Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe. Ya son 7 de la mañana en punto. Mi nombre es Adam Mito y usted está sintonizando Sintesis AM. Tenemos 50 minutos de información de lo que ha sucedido en Baja California. Estamos transmitiendo completamente en vivo por Canal 71 de Easy, por secunta.4xdy y también le recordamos nuestra página www.sintesistv.com.mx. Nuestras redes sociales también están listas. Iniciamos. Más de 200 empresas han sido afectadas por el corte de suministro de agua en Mexicali. Le tendremos la información de las empresas. Además, conoceremos los operativos de los grupos de rescate en caso de un siniestro. Bomberos de Tijuana realizó prácticas de rescate con una tabla que es única en América Latina. Aumentan los casos de extorsión a turismo que visita la ciudad por parte de los agentes de la policía municipal. Varias dependencias gubernamentales estarán reubicadas a otros recintos, algo que tomar por sorpresa a muchos ciudadanos. Bueno, ya le dimos un adelanto a lo que tendremos en síntesis AM. Ahora vamos a revisar el tipo de cambio. ¿Qué sucede con la cuestión financiera? Mire, el interbancario, 19 pesos con 63 centavos a la compra, a la venta en 20 pesos con 0,3 centavos. A la compra en casas de cambio, 19 con 4 centavos y a la venta en 19 pesos con 99 centavos. Continuando con más información, las vacunas contra el COVID-19 continúan en Baja California en adultos mayores de 60 años. Sería a conocer que el gobierno federal aprobó alrededor de 2.000 dosis de vacunas contra el virus para que sea aplicada en el sector salud de la segunda y tercera línea. El funcionario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico, destacó que se tienen contempladas 2.000 dosis de la vacuna contra el COVID y bueno, se exhorta al personal mantenerse al tanto de las llamadas o de las autoridades médicas para la inmunización. A su vez, recordó que si personal de salud mayores de 60 años ya puede acudir al sitio de vacunación de su municipio para que sea vacunado. Asimismo, detalló que el personal también de Tijuana, Rosarito, se priorizará su vacunación cuando las ciudades comiencen la jornada de inmunización, por lo que exhorta a los ciudadanos a mantener la calma, ya que la ciudad más grande del estado está próxima a llegar. La vacunación para el área médica se autoriza por la Ciudad de México 2.000 vacunas para el gremio médico de segunda y tercera línea. Vamos a estar vacunando a los médicos de segunda y tercera línea. Estén muy al tanto de sus autoridades, de sus institutos para los médicos y enfermeros de la iniciativa privada. Estén al tanto de las llamadas por parte de la convocatoria de la Secretaría de Salud en el registro y censo estatal que se realizó. Va a ser para los precisamente médicos en acorde a información estadística que tenemos de edad y si es activo o no es activo. Si usted tiene más de 60 años y es personal de salud, pues ya puede vacunarse sin ningún problema en cualquiera de los puntos. Si es de Tijuana o Rosarito va a ser priorizado para precisamente aplicarle la vacuna. Por su parte, este martes inició la vacunación masiva de COVID-19 en la zona rural de Ensenada, en donde la Secretaría de Salud de Baja California tiene como meta inmunizar al menos a 10.000 personas adultas mayores de 60 años en esta jornada. Alonso Pérez Rico dijo que la jornada se llevará a cabo en el centro de alto rendimiento, el CAR, para aquellas personas que esperan recibir la vacuna en vehículo. En este espacio se distribuirán alrededor de 5.000 dosis. El funcionario detalló que se habilitarán otros cinco sitios más para las personas que iban a vacunarse de manera peatonal, en donde se distribuirán otras 5.000 y de esta manera se cumplirán con las 10.000 vacunas para los adultos mayores. Los sitios a los que se puede acudir para ser inmunizado son Centro de Bachillerato, Tecnológico Industrial y de Servicios Número 41, el Cebetis, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, Escuelas Primarias Matías Gómez, Escuela Profesora Petromila Sández y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del CESITE, siendo estos los lugares donde se podrán acudir de manera peatonal los adultos mayores de la zona rural de Ensenada. El martes se está inmunizando en un horario de 8 a 18 horas, detalló el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, quien recordó que la vacuna que se aplicará en el municipio es la de Sinovac. Tenemos 38.012, estas son las que sí tenemos en el territorio. ¿Cuántas vamos a vacunar en Ensenada? 23.057, esa es nuestra meta. Nuestra meta del día de hoy es que queremos llegar a las 10.000 vacunas colocadas en Ensenada. sabemos lo que lo podemos hacer, ¿por qué? Porque lo hicimos en Mexicali, es así de sencillo. El FEX fue un éxito rotundo, tanto peatonal como vehicular. Ahorita la vacuna que se va a dar en Ensenada es que el centro de alto rendimiento solamente es para precisamente acceso vehicular. Si usted tiene un vehículo, vaya, haga fila y se va a vacunar en el centro de alto rendimiento. El Departamento de Bomberos de Tijuana realizó prácticas de rescate con una tabla que es única en América Latina. Saúl Corvera nos tiene más información. La Asociación de Bomberos del Noroeste en Tijuana adquirió una tabla que permite el rescate de personas en lugares estrechos. Se trata del primer equipo obtenido en Estados Unidos por una corporación de rescate en América Latina. Para empezar, lo que lo hace única es su tamaño. Es una tabla donde puedes meter en cualquier espacio confinado. Viene con unos arneses para que puedas sujetar al bombero. Hace una semana tuvimos un entrenamiento con los que hicieron la tabla, la fast board, y nos explicaba muchos detalles técnicos de la misma tabla. El mismo arnés que tiene, cómo puedes inmovilizar a un bombero rápidamente y hacer una extracción rápida. Cómo puedes también inclinarlo, poderlo sacar con un sistema de ganancia para poder sacar al bombero. Son detallitos que lo hace especial, como te digo, para empezar el tamaño. Si tenemos otro tipo de canastillas o tablas, pero al querer maniobrar dentro de un espacio confinado es muy difícil y con esta es muy accesible, donde tú la puedes meter sin ningún problema y puedes extraer al bombero. Este martes, personal de bomberos realizó prácticas con la fast table en las instalaciones de protección civil del Estado, donde con una grúa realizaron un simulacro de rescate de un bombero lesionado. El ejercicio que vamos a hacer hoy es parte de un entrenamiento que vamos a dar en Rosarito. Este entrenamiento tiene que ver con la cuestión del rescate de los bomberos. Normalmente las actividades de un bombero es llegar y rescatar a personas, pero nosotros nos preparamos a la cuestión de rescatar a esos bomberos, enseñarles cómo pueden sacarlos de un lugar hostil o si tuvieron algún accidente. El día de hoy vamos a estar utilizando una tabla que en toda Latinoamérica es la primera que se tiene. Esta tabla es una tabla que es de rescate y trae dispositivos como luces y trae arneses que pueden ayudar a un bombero que esté lastimado o poderlo sacar de una manera rápida. Los traga humos se preparan para impartir un curso en playas de Rosarito a sus homólogos de todo el Estado y de San Luis Río Colorado, mismo que consiste en compartir las técnicas implementadas para rescates con el uso de la tabla. La capacitación que se trae para Rosarito es la continuación de una capacitación que se tiene de forma seriada. Se inició en San Luis Río Colorado con la supervivencia del bombero. Y ahora vamos a Rosarito a hablar también de equipos de intervención rápida. Va a tener una duración de cuatro días. En San Luis Río Colorado fueron tres días. Y bueno, es importante mencionar que hay personal de los cinco municipios, más San Luis Río Colorado e incluso hemos tenido gente del interior del país, de Michoacán, y mucho interés de algunos otros estados en poder venir y capacitarse acá con nosotros. Los bomberos de Tijuana son considerados entre los más preparados a nivel nacional gracias a los conocimientos adquiridos en Estados Unidos, por lo que ya han compartido sus experiencias con grupos de otros estados. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Durante prácticamente toda la tarde del lunes y parte de la madrugada del martes, el municipio de Mexicali fue acotado por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron 57 kilómetros por hora en la zona urbana y hasta 70 kilómetros por hora en las zonas rurales. El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Mexicali, René Rosado, reveló que en el transcurso de la tarde se recibieron reportes de apagones en más de una decena de colonias de la ciudad, árboles, ramas y anuncios caídos, las fallas en el suministro del servicio de agua potable y en el sistema de semaforización de vialidades. Todos los desperfectos, dijo, fueron atendidos por cuadrillas de trabajadores de la CFE y de servicios públicos. Vendieron las plantas de bomberos de agua, carecer de energía eléctrica, los semáforos en las principales vialidades. Afortunadamente, momentos después, gradualmente fue volviendo a la normalidad, esto con la intervención de las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad. Seguridad pública, bomberos y casi en la totalidad servicios públicos se dieron a la tarea de atender los llamados de los ciudadanos que reportaban árboles caídos, letreros espectaculares que estaban salidos de sus bases. El capitán René Rosado agregó que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que para este miércoles continuará la presencia de vientos en Mexicali, sin embargo, no serán de la misma intensidad. Se anunciarán ráfagas de 15 kilómetros por hora como más. De acuerdo al pronóstico para el municipio de Mexicali, los vientos continúan el día de hoy en velocidades que en forma de rachas puedan alcanzar hasta 35 kilómetros por hora máximos. Hay que tomar en cuenta que los vientos van a continuar. Ya el día de mañana se disipan a 10 a 15. Son 7 de la mañana ya con 11 minutos. Para que no se le haga tarde, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, empresarios acusan a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali de violentar la ley con cortes al servicio. En el florido con la cuaresma, todos ganan. Descarga la nueva app del florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda. Con la cuaresma, todos ganan. Descarga laapозal de Servicios Públicos de Mexicali. En la cuaresma, todos ganan. Especial y calan. Era unif Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este martes, los presidentes de la Coparmex Canacintra, la Asociación de Hoteles y Moteles y de la Asociación de Abogados de Empresas de Mexicali, convocaron la rueda de prensa para reprobar y denunciar las acciones que lleva a cabo la SESM en perjuicio de las empresas indiscriminadamente. Es evidente que el proceso de cobro, los conceptos y el corte del servicio violentan el marco legal, el derecho de audiencia, la certidumbre jurídica y el debido proceso. La SESM no ha respetado la aplicación de la ley al llevar a cabo la determinación y cobro de diversos conceptos como los son los siguientes. Los voy a enumerar porque han sido varios conceptos los que ha estado haciendo el cobro. En primer lugar, derechos de conexión. Segundo, volumen de agua no contabilizado. Tercero, problemas con medidores. Cuarto, tomas clandestinas de agua o falta de medidores. Quinto, permiso para descarga de aguas residuales y químicos contaminados. Alberto Sánchez Torres, presidente de la Canacintra de Mexicali, declaró que el 40% de las 500 empresas afiliadas a la Cámara se han visto afectadas por los cortes en el suministro de agua. Con nosotros te dijera que han sido dos veces más prácticamente lo que sabemos que se van por la vía legal. Cada día son más, eso sí te puedo decir, de empresas que se asesoran, pero sí tenemos alrededor de, ¿qué te diré?, cerca ya de las 200 empresas que se han visto afectadas por este tipo de cortes. ¿Qué nos tiene aquí? Que obviamente Canacintra posicionó esto desde 2020. Por último, el representante del sector maquilador y de exportación sostuvo que si continúa actuando de la misma manera la CESPOM, no solo pone en peligro futuras inversiones para el municipio, sino los empleos de miles de cachanillas. Las acciones emprendidas por CESPOM ponen en riesgo empleos presentes y futuros de esos centros de trabajo, ya que enfatizamos, se manda un muy mal mensaje a los corporativos sobre las condiciones de incertidumbre que prevalecen en nuestra ciudad para la inversión. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Están informados en síntesis. La aspiración del abogado Cachanilla, Armando Salinas, para obtener una candidatura independiente y contender por la alcaldía de Mexicali, enfrentan un nuevo reto. La semana pasada concluyó oficialmente el periodo para la obtención de firmas ciudadanas y solo lograron obtener 2.000 de las 20.000 que necesitaban. El aspirante declaró que están a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia Electoral para que se les otorgue una prórroga de ocho días adicionales para obtener el respaldo. El respaldo ciudadano que asegura le fue otorgado por el IEBC al resto de los aspirantes, menos a él. Sin embargo, está vigente y pendiente de resolverse un medio de impugnación, que es un recurso de apelación en el Tribunal de Justicia Electoral, en el cual nosotros confiamos que nos van a dar de manera adicional ocho días más que le dieron a todos los aspirantes, menos a nosotros. Entonces, de parte del instituto, nosotros hemos caminado un vía cruces con ellos porque se convirtieron de la noche a la mañana nuestros enemigos, simplemente por opinar y por decir la verdad. La verdad es que ellos son totalmente antidemocráticos. Armando Salinas tuvo que recurrir al Tribunal de Justicia Electoral para obtener su registro como aspirante, luego de que el IEBC rechazara su solicitud porque no entregó a tiempo uno de los requisitos. Ahora la única esperanza para obtener la candidatura independiente está en los tribunales. Nosotros que estamos viviendo una situación atípica, anormal, y son los mismos números de firmas que se manejan en la propia ley, entonces nosotros vemos que no hay ningún sentido de empatía, de realmente democracia, que realmente la apuntale, que la privilegie. Y pues bueno, nosotros ya llevamos este asunto de carácter, ahora sí, judicial, y vamos a ver qué es lo que corresponde al instituto. Yo digo, bueno, pues qué mal le hacemos nosotros como independientes en querer participar, si nosotros lo hacemos con nuestro propio recurso. En esta misma temática electoral, Edgar Castillo, exdirector del Hospital General de Mexicali, es otro cachanilla que ha levantado la mano para buscar el cargo del presidente municipal de Mexicali en las próximas elecciones del 7 de junio. El médico comentó que tomó la decisión de participar en el proceso luego de observar de primera mano lo que calificó como la incapacidad demostrada por parte de las autoridades que han dado como resultado un pésimo manejo de la pandemia. También destacó que son responsables del uso inadecuado de los recursos públicos, que se han utilizado en materia de salud para combatir la pandemia, que recordó no solo ha afectado a la salud de los mexicalenses, también la estructura y coacción del tejido social y económico del municipio. Aunque no ha definido a qué proyecto podría sumarse, Edgar Castillo aseguró que independientemente de los colores partidistas, lo que Mexicali necesita es un ciudadano que trabaje para y por los ciudadanos. He tomado la decisión de ser partícipe en la medida de lo posible en algún puesto de elección popular, si se nos permite por parte de algún partido la inclusión a corto plazo en ello. ¿A dónde vamos a llegar? Pues hasta donde la ciudadanía querramos, porque realmente es un momento de decisión por parte de la ciudadanía, no tanto ya de un color o un partido político, es momento ciudadano totalmente. Los casos de extorsión a visitantes provenientes de Estados Unidos por parte de agentes de la Policía Municipal de Tijuana cuando cruzan para buscar algún servicio del Cláuster Médico o en la alza. Doctores aseguran que son constantes las quejas de sus pacientes a ser víctimas recurrentes de extorsiones por los uniformados hasta cuando no existan infracciones. Algunos de los integrantes del Cláuster Médico han tomado la decisión de pagarle a los clientes hasta las multas para evitar perderlos, por lo que se levanta la voz para que las autoridades no permitan que se sigan registrando estos abusos. Tenemos noticias que sí, sí se han quejado miembros del Cláuster de que sus pacientes estadounidenses o mexicoamericanos que vienen a atenderse son víctimas de amenazas, se pasan un alto, dan vuelta en un sentido contra una calle que ni siquiera tienen señalamientos, lo sabemos, uno porque es de aquí, ¿verdad? y pues luego, luego, le sale muy cara la multa, va a tener que ir hasta la delegación, va a perder mucho tiempo, o sea, le insinúan al cliente, perdón, en este caso al turista, pues el usuario creo que es un punto muy importante de considerar por las autoridades, es algo que se debe combatir, digo, todavía esto hace como una o dos semanas un compañero mío dentista, pues una paciente, aquí tengo la multa y yo la voy a pagar la multa de la señora, dice, porque pues es mi cliente, pero sí, dice que pues la estuvieron presionando, ¿verdad? y insinuándole cosas que no son correctas. La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental ejercerá 172 toneles de pesos provenientes del ramo 33 en 116 obras aprobadas por Cabildo y que beneficiarán al total de las delegaciones de Tijuana con trabajos que van desde pavimentación y repavimentación, drenaje, techos y parques. Patricia Peterson Villalobos, Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, informó que el recurso del ramo 33 ha sido recortado durante los últimos dos años. En esta ocasión se recibieron 5 millones de pesos, menos a diferencia del 2020. Tenemos ahorita autorizados, que se aprobaron el sábado 116 obras en varios rubros, traemos agua potable, drenaje, pavimentación y repavimentación y algunas bardas, techos y otras cosas, un par de parques también. Disminuyó aproximadamente en unos 5 millones. ¿Cuál es la razón de la disminución? Bueno, fue el reparto en la federación que hacen de los recursos. El año pasado nos había disminuido como en un 15%, ahora la disminución fue mínima y esperamos que se pueda lograr más para el próximo. Ya son 7 de la mañana con 22 minutos, va a ser una pausa comercial. A regresar, varias dependencias gubernamentales serán reubicadas a otros recintos. Ya regresamos. Grand Hotel Tijuana, seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permiten salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. El gobierno de Baja California anunció el martes que varias dependencias gubernamentales serían reubicadas a otros recintos, algo que tomó por sorpresa a muchos ciudadanos. Es Moisés López que nos tiene la información. Durante la transmisión diaria del gobierno de Baja California, el titular de la Secretaría de Hacienda en el Estado, Adalberto González Higuera, informó que dependencias gubernamentales cambiarán de sede para ya no albergar el Palacio del Gobierno Estatal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me voy a permitir acompañarme, doctor, del director de Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, el cual fue el responsable del traslado de todos los bienes muebles que estaban en el anterior centro de gobierno. Básicamente lo que vamos a informar es las nuevas ubicaciones del centro de gobierno donde los ciudadanos podrán acercarse a realizar todos los trámites que están acostumbrados. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social serán instalados en la Plaza Patria. Esta última dependencia se encontrará en el primer piso y se dedicará a temas de planeación, asistencia social y proyectos productivos. La Oficialía Mayor de Gobierno, la Secretaría de Honestidad y Función Pública y la Secretaría General de Gobierno se encontrarán ahora entre Avenida Vía Rápida y Diego Rivera, esto en la zona urbana del río. Aquí se podrán resolver temas de inmigración, apostillados, cartas de antecedentes no penales y trámites ciudadanos. Por último, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, junto a las áreas de recaudación y auditoría fiscal de la Secretaría de Hacienda, estarán en el Consorcio Tecnológico Este martes acudieron ciudadanos a las instalaciones del gobierno estatal en Tijuana para realizar sus trámites habituales. Sin embargo, cuando llegaron, en la vitrina de la entrada había un listado de dependencias que serían reubicadas de esta zona. A su vez, algunas personas acudieron a las instalaciones de la Vía Rápida, en donde había un comunicado que se mencionaba que no se realizaría ningún trámite de otra dependencia que no fuera de la Fiscalía General del Estado. Informando para Sintesis Noticias, Moisés López. Autoridades municipales mantienen monitoreos constantes en zonas de hundimientos y deslizamientos de tierra en Tijuana. Tal es el caso de la Colonia 3 de Octubre, donde se siguen registrando movimientos en la zona, por lo que no se descarta que pudiera haber más casas afectadas. Derivado de las lluvias, algunos vecinos han manifestado su preocupación ante el riesgo que existe de más deslaves en la zona, por lo que autoridades piden estar alertas y deportar cualquier movimiento, por ligero que sea, ya que en las corrientes de agua de lluvia podrían empeorar la situación para los residentes que aún viven en los alrededores de la zona del Colán. El último que tenemos del derrumbe del 3 de Octubre, sí se sigue moviendo muy lentamente, muy lentamente, pero sigue moviendo. Lógicamente, la lluvia va a ayudar para que en un momento dado se pueda hacer un movimiento más delicado. En otros temas, el próximo 22 de marzo, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana llevará a cabo el foro Unidos por el Agua en el marco del Día Mundial del Agua con ponencias a cargo de expertos en diversas áreas. En esta ocasión, los temas se abordarán de forma virtual como parte de las medidas sanitarias. Rodrigo Beltrán, coordinador de Cultura del Agua, indicó que entre las ponencias destacan el origen, uso, mal uso de desperdicios del agua y sus consecuencias, cómo ahorrar agua con plantas nativas, el futuro de los organismos del agua, del rehuso al recurso, sin agua no hay reciclaje por mencionar algunas. Aseguro que esperan que realizarse el foro de manera virtual puedan tener un mayor alcance en años anteriores, ya que estará abierto al público en general. Las pláticas, todos los talleres que nosotros vivíamos en estas como Expo Ambientes, Expo Eco, las vamos a pasar ahora completamente en vivo desde nuestras casas el día lunes 22 de marzo a las 9 de la mañana, ahí empieza. Son 5 horas de transmisión de pláticas, informativas, talleres y todo lo que tiene que ver con el agua, ya sea potable, ya sea del océano, las playas y también el área medioambiental, lo ecológico, el reciclaje, el rehuso. En mi caso, por ejemplo, yo voy a estar apoyando a una compañera de laboratorio de CES, que ella nos va a estar platicando acerca de los obreros del agua, que ellos son los que se encargan de sanear el agua, que los realmente, pues muchos pensamos que todo es un proceso muy químico, un proceso que tiene que ver con radio y ultravioleta, que sí es parte de, pero la mayoría. Los pagos tradicionales de servicios básicos como la factura del agua, poco a poco han ido migrando a la forma digital, esto con la intención de evitar desplazamientos innecesarios a personas vulnerables y sobre todo aglomeraciones. El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Eliel Vargas, indicó que ha sido complicado para quienes no se encuentran familiarizados con el sistema. Sin embargo, es positivo y este tipo de operaciones van en incremento. Aquí, pues cuando no estás acostumbrado, al principio es complicado, sobre todo a todas aquellas personas que obviamente no tienen una tarjeta para poder aplicar el pago por medio electrónico, pero pues obviamente se puede hacer a través de las tiendas filiales como Oxxo, Farmacia Roma, Calimax, que pueden cubrir su apago. Ahorita estamos migrando hacia esta cultura que es tan importante y que obviamente evita el que las personas se tengan que trasladar de un punto a otro, sobre todo cuando es de grande distancia, ¿no? Y sobre todo las personas que son vulnerables, que no pueden salir de casa y que es importantísimo que estén bajo resguardo. Ha sido muy positivo la manera de promover ya el QR, el pago en línea. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente que trabaja no tiene la disponibilidad del tiempo para poder trasladarse, no nada más las personas vulnerables, sino también todas aquellas personas que no tienen la disponibilidad del tiempo. Y mire, ahora nos vamos al pronóstico del tiempo para que usted tome sus precauciones. Es Ivonne Hernández quien nos indica qué sucederá en los próximos días. En el municipio de Tijuana se espera este miércoles que las altas se encuentren en 15 grados centígrados con bajas de 5 y un cielo parcialmente nublado. El jueves se pronostican máximas de 16 y mínimas de 6 con cielo parcialmente nublado y el viernes altas de 18 y bajas de 7 con cielo despejado. El sábado se contemplan máximas de 17 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo habrá lluvia con altas de 15 y bajas de 10. Con nuestros vecinos en San Diego este miércoles las máximas se registrarán en 15 grados y las mínimas en 6 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el jueves con altas de 16 y bajas de 8. El viernes se contemplan máximas de 17 y mínimas de 8 con cielo despejado, mientras que el sábado habrá cielo parcialmente nublado con altas de 16 y bajas de 9. Para el domingo se registrarán máximas de 15 y mínimas de 11 con posibilidades de lluvia. En el pueblo mágico de Tecate este miércoles se esperan altas de 18 y bajas de 1 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el jueves con máximas de 20 y mínimas de 4. El viernes se registrarán altas de 21 y bajas de 7 con cielo despejado, mientras que el sábado habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 17 y mínimas de 6. Para el domingo se pronostica un día lluvioso con altas de 11 y bajas de 6. En Mexicali este miércoles se pronostican altas de 24 y bajas de 8 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el jueves con máximas de 28 y mínimas de 11. El viernes se registrarán altas de 31 y bajas de 13. Y el sábado máximas de 31 y mínimas de 16 con cielo despejado en ambos días. El domingo se contempla cielo parcialmente nublado con altas de 24 y bajas de 11. En playas de Rosarito se espera este miércoles un cielo parcialmente nublado con altas de 14 y bajas de 8. El jueves se contemplan máximas de 14 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes habrá cielo despejado con altas de 15 y bajas de 10. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 14 y mínimas de 11. Y a esa temperatura continuará el domingo con cielo nublado y posibilidades de lluvia. Y finalmente en el puerto de Ensenada este miércoles se pronostican altas de 16 y bajas de 5 con cielo parcialmente nublado. Así continuará el jueves con máximas de 17 y mínimas de 7. El viernes se registrarán altas de 20 y bajas de 8. Y el sábado máximas de 18 y mínimas de 11. En ambos días se pronostica cielo despejado y el domingo se contempla cielo parcialmente nublado con altas de 14 y bajas de 11. Muchas gracias a Ivonne Hernández por la información. Recuerda que es un pronóstico y puede variar. Vamos a hacer una pausa comercial 7 de la mañana con 34 minutos. Al regresar el Instituto Municipal de la Mujer inició una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Se parte del equipo de especialistas de la salud de Hospital del Prado. Solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable. Contamos con enseñanza continua, cursos y clínicas de capacitación y superación. Con turnos de 8 horas, beneficios en vales de despensa, bonos de asistencia y puntualidad. Con experiencia mínima de un año ejerciendo la profesión. Hospital del Prado. 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 SÍNTESIS AM 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 Vamos a platicar de Los Ángeles Chargers porque se hacen algunos movimientos y otros jugadores se quedan. Vamos a platicar de Hunter Henry, quien por la mañana de este martes se reportó que se iría al equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra por tres años y ganando más de 30 millones de dólares, lo que era una buena cantidad que se proyectaba en este tight end, considerado entre los mejores pagados de esta actual generación en la NFL. Por supuesto, también se confirmó para Michael Davis que se quedará por tres años más, ganaría casi 10 millones de dólares al año en dos campañas y en el arranque de su contrato estaría empezando por los 6 millones aproximadamente. Y por mediodía se confirmó el kicker Michael Davis que se va a quedar un año más de contrato con este conjunto del rayo, así siendo parte de los jugadores de los pupilos de Brandon Stanley, el nuevo head coach del equipo de los Chargers. Estén pendientes de esto y más en www.sintesistv.com.mx Muchas gracias a Jorge Camacho por este avance deportivo. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana con 41 minutos para que no se le haga tarde. Ya regresamos. Hospital del Prado Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado Inicia tu camino a la excelencia en Preparatoria Xochicalco, modalidad tradicional y bilingüe, actividades deportivas y culturales, equipos deportivos, movilidad estudiantil, pregunta por nuestras becas. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Preparatoria Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. El primer día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.